Bueno chicos, pues estamos con este segundo vídeo de este tema, la segunda república. Espero que os guste. Vamos a iniciar, yo creo, que uno de los periodos políticos y sociales más importantes de los últimos siglos de la historia de España. La segunda república es un periodo fascinante, que se compara también con la república de Weimar. Pero bueno, todo esto lo prefiero que lo volvemos en clase y que podamos debatirlo. Vamos a empezar. Pues el periodo de la república, como ya sabéis, inicia con la marcha de Alfonso XIII, ante la situación que se produce después de las elecciones municipales, que se celebran el 12 de abril de 1931, en la cual las candidaturas monárquicas son vencidas por las candidaturas republicanas y el rey, ante la falta de apoyos, tanto del ejército como de sectores políticos, se da cuenta de que no tiene lugar en España y se marcha al exilio. Con lo cual, se produce un vacío de poder importantísimo, que es ocupado por un gobierno provisional. Teniendo en cuenta que en la república no estaba nada previsto de que se fuera a proclamar de esta manera. Con lo cual, pues tiene que haber un gobierno provisional formado por políticos de todo tipo. Va a haber monárquicos, como Niceto Alcalá Zamora, que va a ser precisamente el presidente de la república durante gran parte de su vida. Republicanos, como Alejandro Lerrús o Diego Martínez Barrios. Alejandro Lerrús, importante porque había creado un partido, el Partido Radical Republicano, con el que va a jugar un papel importantísimo. Socialistas, Fernández de los Ríos, Indalecio Prieto y Francisco Largo Caballero, que van a jugar un papel fundamental durante toda la república. Y luego, pues la figura más destacada de todas, que es dentro del republicanismo, el más moderado, Manuela Azaña. Bueno, ¿qué es lo que intenta hacer la república en estos primeros meses de vida de la república? Pues lo primero, convocar elecciones a cortes constituyentes. De esas cortes constituyentes tendrá que salir la futura constitución republicana. Los primeros propósitos, pues, instaurar la república para establecer en España la libertad, usar el poder republicano para transformar el Estado y crear ciudadanos leales al régimen republicano. Esto nos suena y lo hablaremos también en clase. Y luego construir una nueva sociedad, inspirada en este caso y en los ideales republicanos. Bueno, pues el gobierno provisional es consciente de que necesita empezar rápidamente a realizar todo tipo de reformas que hagan que la gente no pierda esa ilusión y esa esperanza en el régimen republicano. Lo primero, la reforma agraria. ¿Por qué se hace una reforma agraria? Pues porque las desamortizaciones realizadas en los años anteriores no habían surtido el efecto adecuado. Se quiere acabar con el latifundio, sobre todo en el sur de España, y castigar, pues, el que las tierras estén improductivas. Más que improductivas, que no tengan dueños. Que no tengan dueños que las sepan aprovechar y poner en producción de manera adecuada. ¿Quiénes iban a ser esos dueños o esos propietarios? Evidentemente, los temporeros del sur de España. Se va a proclamar también la libertad religiosa, muy importante. La iglesia, evidentemente, ya empieza a ver al régimen republicano con cierto recelo. Se dicta una proclama en la cual se habla de que este régimen va a respetar la propiedad privada. Y con esta medida, lo que intentan es alejar el fantasma de Europa, que pensaban, de los países europeos, que pensaban que en España se iba a instaurar un régimen comunista, como había ocurrido en Rusia durante la revolución de 1917. Algo muy importante, se van a empezar a ampliar las libertades individuales, que ya empieza a dar un soplo de aire fresco en la sociedad española. Y luego se va a llevar a cabo una reforma muy importante, que es la reforma del ejército, encargada en este primer momento a Manuel Azaña, y por la que se pretendía que el ejército se modernizara y, sobre todo, que se republicanizara. ¿Qué significa esto? Pues, como hay que limitar de manera importante la cantidad de oficiales que había en el ejército, el ejército tenía una macrocefalia, había muchos más mandos en proporción que tropa, se iba a intentar reducir, y al mismo tiempo que se reduce, los que son eliminados del ejército o apartados del ejército van a ser los que no sean leales. De esa manera intentaban que el ejército fuera un defensor de la república y no un enemigo de la república. Frente a la moderación del gobierno, que va a intentar hacer las cosas de manera adecuada, como ya os he dicho, este primer gobierno provisional tiene políticos de todas las tendencias, con lo cual no se le puede acusar de radical ni de partidista, van a aparecer problemas importantes. El primero es el separatismo catalán. Los catalanes aprovechan que se está proclamando la república en España. ¿Para qué? Para proclamar ellos su propia república. Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Cataluña, que a todos nos suena, va a proclamar la república en Cataluña. Evidentemente aquí van a jugar un papel importantísimo estos políticos de todas tendencias, que van rápidamente a tomar una decisión muy acertada y es mandar a una delegación a Cataluña a hablar con el gobierno catalán para que se queden dentro de la república española, prometiéndoles que les van a aprobar un estatuto de autonomía con el cual se sientan cómodos dentro de España. Bueno, de esto podríamos aprender mucho. Anticlericalismo, también. En mayo del 31 se inaugura en Madrid el círculo monárquico. Se ve como una provocación, sobre todo en medio de todas estas celebraciones por la llegada de la segunda república, con lo cual gente muy exaltada y sobre todo de tendencias muy radicales van a empezar a incendiar iglesias y conventos. De Madrid esta ola anticlerical se va a extender a otras provincias. Esto le va a hacer muchísimo daño a la segunda república, porque muchos gobiernos europeos van a ver a la república como un gobierno de radicales. Y luego el anarquismo, que también sabéis que eran apolíticos, a pesar de que llegan a la república no lo ven con buenos ojos tampoco y van a llevar a cabo acciones violentas en todo el territorio español. Aquí nos fijamos de la quema de iglesias en Barcelona. Todas estas fotografías van a ser publicadas. Todas estas sumaredas provienen de conventos y de iglesias quemadas en Cataluña. Estas fotos van a dar la vuelta al mundo y evidentemente no van a ser una buena propaganda para el régimen republicano. En las elecciones celebradas el 28 de junio van a triunfar los partidos de izquierdas y los republicanos. Desde junio del 31 a noviembre del 33 va a haber este periodo que vamos a llamar gobierno republicano socialista. El presidente de la república, Aniceto Alcalá Zamora, y el jefe del gobierno o presidente del gobierno será Manuel Azaña. Como veis, dos puestos de responsabilidad. Este presidente de la república cumpliría las mismas funciones que el monarca. Y este jefe del gobierno, pues el presidente del gobierno. La primera labor y la más importante va a ser proclamar la constitución. Bueno, redactarla, mejor dicho, y luego proclamarla el 9 de diciembre del 31. Las características de esta constitución, que es muy corta, pero sin embargo es bastante avanzada para la época. En la religión van a proclamar el laicismo y la disolución de la compañía de Jesús. Porque no podía haber ninguna orden religiosa que se saltara la jerarquía y que no se plegara, sobre todo, a las leyes de un estado. La compañía de Jesús nada más que debió evidencia al papa. Con lo cual, como no quieren aceptar esta constitución, se disuelve. La cuestión regional, se reconoce las autonomías regionales, no solo la de Cataluña, sino también País Vasco o Galicia. Ya lo veremos más adelante. Derechos individuales, va a ser una constitución que amplíe de manera importante las libertades individuales, tanto de expresión, de reunión, de asociación. También se reconoce nuevos derechos, como el derecho al divorcio. Estamos hablando de 1931, el divorcio. En España tendremos que esperar hasta los años 80 del siglo XX para volver otra vez a hablar del divorcio. El sufragio universal, en este caso masculino y femenino. Cortes unicamerales. Protección social, el estado se comprometía, aseguró una vida digna al trabajador, otorgaba una protección especial al campesino y al pescador. Todos estos artículos que vemos aquí, los leeremos en clase para que veáis lo avanzada que era la constitución. Y luego, algo que para mí, evidentemente, tiene muchísima importancia, es que se va a dar un empuje importante a lo que es la educación. La reforma agraria continúa durante este periodo, se va a intentar expropiar latifundios, pero bueno, aquí tener en cuenta que en el año 29 está ya la crisis en Estados Unidos, de ahí se extiende al resto de Europa y finalmente llega a España. Con lo cual aquí vamos a tener una crisis económica que va a hacer inviable el llevar a cabo esta reforma agraria. No tiene la dotación presupuestaria que hubiera sido necesaria. Esto va a suponer un problema gravísimo porque mucha gente había depositado sus esperanzas en que la república llevará a cabo esta reforma agraria. Al no hacerlo, evidentemente, mucha gente se va a sentir decepcionada y muchos de ellos van a tomarse un poco la justicia por su mano y van a empezar a ocupar tierras. Esto va a provocar una tensión importantísima en el mundo rural y no podemos olvidar que en España todavía el mundo rural era muy importante y va a ser realmente prácticamente una de las causas que pongan fin a este primer bienio. La legislación social va a ser muy importante. Se va a establecer nuevas relaciones con los empresarios, ampliar los derechos de los trabajadores, convenios colectivos, derecho a huelga, seguros sociales, tales como la maternidad o accidentes laborales. Esto que hoy tenemos nosotros completamente aceptado como algo normal, evidentemente cuando se establece en 1931 son un avance importantísimo. Mejora de los salarios, se establece el salario mínimo y mejora importante de la calidad de vida de los trabajadores. Sigue con la reforma militar, se jubilan a los que no quieren jurar lealtad a la república y se intenta un poco modernizar el ejército. Se empiezan a aprobar estatutos de autonomía, el primero que habían prometido a Cataluña en 1932 y luego va a llegar el del País Vasco y el de Galicia. En este caso estos no se van a llegar a aprobar del todo y el resto van a quedar ante proyectos Andalucía, Aragón y Valencia. Pero como veis, el estado de las autonomías que hoy tenemos pues es un reflejo también de lo que en un primer momento había empezado la república el llevar a cabo. Y luego la política educativa, importantísima. Se construyeron más de 10.000 escuelas y se formaron a más de 10.000 profesores. El presupuesto de educación aumentó en un 50% y se crearon las misiones pedagógicas para llevar la educación a las personas adultas de las zonas rurales. Es importantísima la política educativa. Consideraban que sin educación, sin que la gente tuviera un mínimo de formación era imposible que el régimen republicano pudiera arraigar en nuestro país. Le van a dedicar un esfuerzo importantísimo. Y simplemente por esta política, no solo porque me toque a mí directamente, este es un aspecto muy positivo de esta segunda república. Todavía en algunos pueblos de España quedan estas escuelas republicanas que se construyeron en esta década de los años 30. Este es de un pueblecito de Soria. Todavía hoy en día sigue funcionando como escuela. Se van a crear también instituciones importantísimas como la Residencia de Estudiantes, de la que ya hablaremos, pero que es el germen de esta edad de plata de la cultura española, en la cual van a estudiar... Esta fotografía está realizada aquí, en la Residencia de Estudiantes. Y bueno, pues tenemos a Dalí, a Luis Buñuel, y a Federico García Lorca, estudiando en esta Residencia de Estudiantes. Tres grandes de la cultura española, de todos los tiempos, convivieron en este lugar. Bueno, problemas que les van surgiendo. Pues importantes. Primero, los anarquistas piensan que las reformas no van al régimen que ellos... a la velocidad que ellos creen, con lo cual van a crear un clima de tensión en el ámbito rural. Y se va a producir un suceso que ya explicaremos en clase más detenidamente, que es el de Casas Viejas, que va a ser un escándalo. Tanto la Guardia Civil como la Policía Republicana, la Guardia de Asalto, van a matar a campesinos de manera indiscriminada. Y eso va a ser un escándalo que va a suponer el fin de este bienio reformista. Y luego también se va a producir un golpe de Estado, en 1932, por el general Sanjurjo, que va a poner fin. Y que se van a dar cuenta de que la división en la sociedad española empieza a ser muy patente. Y bueno, pues realmente el gobierno republicano se ve prácticamente un poco atado de pies y de manos y se ve un poco atacado por todos los lados. Se produce un giro de la opinión pública hacia los partidos de derechas, que para mucha gente representan la única opción para mantener el orden público y para llevar a cabo una política religiosa que restituya el poder de la Iglesia Católica. Vamos a ver los partidos de derechas que surgen en esta época. El primero y más importante de todos por el papel que va a jugar en el siguiente periodo va a ser la CEDA, la Confederación Española de Derechas Autónomas, de José María Gil Robles. Una coalición de partidos católicos de derechas. Renovación Española, tradicionalistas españoles. Monarquía tradicional y católica. Su líder va a ser José Calvo Sotelo. Y luego a la Falange, la Falange Española de las Jons, Jonses, juntas ofensivas nacionales sindicalistas. Un partido de corte fascista, inspirado en el partido fascista de Mussolini. Y fundado por el hijo del dictador, de Miguel Primo de Rivera. Va a defender un estado totalitario, el nacionalismo extremo, el catolicismo y la vía revolucionaria para obtener sus objetivos. Bueno, pues la Falange, como veis, utiliza los mismos colores que los anarquistas, con el yugo y las flechas, que ya hablaremos en clase más detenidamente. Que tenemos aquí, el yugo y las flechas también, en el escudo, utilizado luego con posterioridad por Franco. Y José Antonio. Esto está sacado de su página de internet. Siguen estando todavía en la Falange Española. Siguen presentándose a las elecciones actualmente. Bueno, pues ante la intensa campaña política, por el suceso de Casas Viejas, que durante todo el año constantemente va saliendo en los periódicos y va generando un ambiente no muy propicio para que el gobierno pueda ejercer sus labores de gobierno, finalmente el gobierno termina dimitiendo. Se pone fin al gobierno de Azaña y Niceto Calazamora convoca elecciones para el 19 de noviembre. Aquí en la fotografía tenemos a General Sanjurjo, el que había llevado a cabo el levantamiento contra el Estado Republicano, que fracasó. Y luego aquí tenemos el suceso de Casas Viejas, del que ya hablaremos más detenidamente. Pero como veis, pues la muerte de manera indiscriminada de jornaleros en este pueblecito gaditano. Bueno, pues en las primeras elecciones totalmente democráticas en las cuales la mujer ya vota, celebrada es el 19 de noviembre de 1933. Los resultados dan la victoria a la cena. Obtienen 115 diputados. Y el Partido Republicano Radical de Lerouz obtiene 102 y el PSOE se hunde. Parte del electorado del Partido Socialista muy crítico con la labor que había llevado a cabo en los dos años anteriores en los cuales no había llevado a cabo todo lo que había prometido. pues se van a abstener en estas elecciones y va a hacer que el PSOE obtenga nada más que 58 diputados. El presidente de la República a pesar de ser monárquico no quiere encargar la formación a la CEDA que se la tendría que haber encargado porque era el partido más votado sino que se lo encarga dejándole Lerouz. ¿Cuál es el motivo? Pues que la CEDA no es un partido republicano. No era fiera de la República, no es leal y Iniceto Alcalá Zamora lo que tenía miedo es que desmantelara a la República. Finalmente el partido republicano radical va a gobernar pero siempre contando con el apoyo de los CEDistas que finalmente a medida que vaya avanzando este bienio que va a ir hasta el 36 va a ir incorporándose a las labores de gobierno. Aquí tenemos a las mujeres votando por primera vez en nuestro país. Medidas que lleva a cabo pues esto es igual que España en el siglo XIX ¿Qué es lo que va a hacer? Desmantelar todas las reformas que había llevado a cabo el bienio anterior para avisar la reforma agraria la reforma religiosa la reforma militar la reforma laboral y luego encima llevar a cabo una amnistía para todos los implicados en el golpe de Estado en general Sanjurgo. Como podéis imaginar todas estas medidas va a hacer que todos los partidos de izquierda y los sindicatos empiecen a tener miedo de que realmente lo que se propone este gobierno es desmantelar la república. En octubre del 34 se va a llevar a cabo una huelga general que va a ser un preludio de una revolución social con la cual querían llevar a cabo una especie de golpe de Estado. La revolución había sido planeada por un comité revolucionario y lo que pretendían era una huelga general en las principales ciudades y que luego pues fueran ayudados por las fuerzas armadas por los sectores más republicanos de las fuerzas armadas. Esta es la famosa revolución de octubre del 34 que solo va a tener una relevancia en dos lugares en Cataluña y en Asturias. En Cataluña Luis Compáez anuncia el Estado catalán nuevamente ellos se separan del Estado español pero aquí no reciben el apoyo del ejército con lo cual fracasa con lo cual el gobierno le viene genial porque lo que hace es desmantelar la Generalitat y todos los líderes del gobierno autónomo son encarcelados. En Asturias sí va a triunfar porque se van a unir todos los sindicatos y allí en la revolución se va a tener éxito. De aquí desde toda la parte de las juencas mineras que era donde contaban más fuerzas sobre todo el sindicato de la CNT van a avanzar hacia Oviedo y allí los obreros van a tomar la ciudad y empiezan los enfrentamientos con las fuerzas del orden. A quien van a mandar aquí a esta zona a pacificarla va a ser a Francos aunque ya empezamos a oír hablar de él y a la Guardia Civil que van a poner fin a esta revuelta. Les va a llevar casi un mes acabar con la revuelta en Asturias y evidentemente esto les va a dar pie para llevar a cabo una política represora. Vemos aquí en octubre unidos hermanos proletarios a Asturias el 34 donde vemos a los diferentes obreros campesinos unidos por esta lucha como veis este puede ser el campesino con la hoz este el obrero industrial con el martillo y aquí vemos al intelectual al que se dedica a las letras también unidos. Y estos son pues todos los detenidos durante esta revolución de octubre. Fijaos custodiados por la Guardia Civil y por el Ejército y veis que realmente pues es gente muy humilde que lo único que intentaba es que la República evidentemente no perdiera ese espíritu reformista con el que había empezado. En mayo del 35 se incorpora cinco ministros más al gobierno de Lerroux y en septiembre del 35 estaría el escándalo de Estraperlo. Aquí estaba implicado todo el mundo para que veáis que lo de la corrupción política tampoco es nada nuevo. el todo gobierno de Alejandro Lerroux con lo cual el presidente de la República Alcalá Zamora lo obliga a dimitir y esto provoca el fin de la coalición gobernante. Del escándalo de Estraperlo ya hablaremos también en clase pero era un escándalo en el cual pues había unas ruletas trucadas en unos casinos. Se convocan nuevas elecciones para febrero del 36. Estas elecciones se convierten ya en una batalla a ganar. El primer bienio de izquierdas el segundo bienio de derechas con lo cual se piensa que el que gane estas terceras elecciones realmente va a ser el que va a poder llevar la república hacia el lugar donde quisiera. La izquierda reformando y profundizando en toda esa renovación y la derecha paralizando completamente la república y prácticamente llevándola a su desmantelamiento. Los partidos de izquierdas se van a dar cuenta de que la mejor opción es unirse en una alianza. Van a crear el Frente Popular va a estar compuesto por fuerzas de todo tipo por el Partido Comunista por el PSOE por la Izquierda Republicana por la Unión Republicana por el PON Partido Obrero de Unificación Marxista la UGT el Partido Sindicalista y el apoyo de la CNT todos todos lo que sean partidos y sindicatos de izquierdas la CNT como veis apolítico pero se va a implicar aquí va a pedir el voto por primera vez para un partido político y las principales medidas van a ser la amnistía para los presos políticos de esa revolución de octubre del 34 la puesta en vigor del Estatuto de Cataluña suspendido la aceleración de la Reforma Agraria que se habían dado cuenta de que había sido un error no profundizar más aún en la Reforma Agraria y sobre todo regresar a las políticas del biene anterior vamos a ver los carteles votar al Frente Popular para devolver a sus familias a los 30.000 presos que todavía serían en la cárcel para llevar el pan a los hogares de los parados y represaliados y como veis de esa mujer que va con su voto para el Frente Popular pues quien está tirando pues la iglesia estos empresarios de los que siempre hemos visto la iglesia como veis aquí bueno el cárcel ya lo analizaremos más tranquilamente en clase votado al Frente Popular amnistía la mujer con su con su niña pequeña mirando con dignidad a su marido preso por esa revolución de octubre y votando para poner fin a ese cautiverio las fuerzas de derecha también van a intentar crear un frente unido pero aquí en este caso va a ser más difícil fijaos que esto es al contrario de lo que ocurre hoy en día en algunos lugares la Zeta perdón si se unió a Renovación Española y a los carlistas que les tenemos nuevamente aquí y la Zalange y los regionalistas fueron en solitario os suena este edificio este edificio es en la Puerta del Sol aquí está la Mallorquina donde las napolitanas y veis como tenemos aquí estos son mis poderes darme la mayoría absoluta y os daré una España grande bueno pues al final las elecciones fueron muy reñidas y por un muy un número muy pequeño de votos el Frente Popular ganó las elecciones el nuevo gobierno va a reemprender y se van a dar cuenta de que no tienen tiempo que tienen que activar y profundizar en las reformas del biene anterior va a liberar a todos los presos de la revolución de octubre y aquí se produce el rave error Azaña tenía que haber sido elegido jefe del gobierno pero por el contrario se le puso como presidente de la república Azaña era un hombre de consenso y las cosas hubieran ido de otra manera si él hubiera estado en jefe de gobierno aquí van a poner al jefe de gobierno a Casares Quiroga una persona que encima no quería estar como jefe de gobierno pero por las luchas dentro de los partidos de izquierdas va a ser la única opción aceptada por todos un hombre que estaba ya enfermo se estaba muriendo el pobre y evidentemente no va a tener fuerzas para enfrentarse a todo lo que le viene como podéis imaginar estos primeros meses desde febrero hasta julio cuando estalle el golpe de estado van a ser bastante violentos se van a producir quema de iglesias enfrentamientos entre falangistas y militantes a tiros directamente y se va a producir una conflictividad social importante luego dentro también de la izquierda se produce una conflictividad del PSOE por un lado vamos a tener al Lenin español a Francisco Largo Caballero con unas ideas muy radicales y partidario de que ahora ya lo que había que continuar es como había pasado en la Rusia soviética se tenían que hacer cargo el partido socialista y llevar a cabo una revolución social y por otro lado había una tendencia dentro del PSOE mucho más moderada encabezada por Indalecio Prieto también un hombre de consenso y mucho más moderado y que mejor hubiera ido si hubiera estado él al frente los generales más peligrosos como Franco por ejemplo van a ser alejados de la península pensando que así no va a haber ningún problema si se produce una sublegación militar sublegación que por otro lado el gobierno esperaba estaba esperando que se produjera nuevamente otra sublegación militar ya había habido una en el 32 y ahora esperaban una del 36 lo que esperaban es que se llevara a cabo esta sublegación militar y que los militares una vez que cada uno vejara al aire a la cara cuáles eran las cartas que jugaban y de qué bando estaba cada uno pues produciera llevar a cabo una purga dentro del ejército lo único que el cálculo no le salió muy bien como ya veremos más adelante el 12 de julio del 36 pistoleros carlistas acaban con la vida del teniente de guardia de asalto José Castillo mientras que iba caminando con su mujer por la calle por el centro de Madrid y evidentemente en represalia lo que van a hacer sus compañeros se hacen a buscar a su casa al líder derechista Calvo Sotelo le van a decir que le tienen que acompañar y cuando le llevan camino supuestamente entre el cuartel la asesina le disparan le dejan muerto y le tiran en la calle este acontecimiento evidentemente va a precipitar la asolación de las tropas españolas del norte de África y evidentemente lo que va a llevar a cabo pues es a un golpe de estado en este caso todas las tropas que están en el norte de África están dirigidas por el general Franco aunque él no era el que lideraba en este primer momento la asolación militar aquí ya el 17 de julio del 36 se inicia la guerra civil que será la siguiente parte que veamos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado y de todas formas todo esto lo ampliaremos muchísimo más en clase porque es un periodo fascinante espero que os haya gustado hasta luego